Bueno Claudia, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer beso? Pues, a ver, si me acuerdo bien, me acuerdo que fue cuando iba sexta de primaria, o sea, tenía 11 o 12 años y estaba en los campamentos del colegio y entonces yo tenía como un novio y nunca nos había bajado ningún beso y nos separamos como de rumbo de amigos, nos fuimos y ahí fue. Y me acuerdo que fue raro, pero me gustó porque luego siguió siendo mi novio. Ah, qué romántico. Muy romántico, sí. Ah, y el tuyo, ¿cuándo vas? Pues el mío fue con 12 años, fue un día que salíamos del colegio y bueno, era un chico que me gustaba y tal y el primer beso ese que fue el beso, beso de verdad, es decir, con lengua y todo, fue un desastre de todo. No, ¿tú no te pones desastre de todo? ¿Por qué fue un desastre de todo? ¿Por qué le oía me iba en la boca? ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! Fue horrible. Digo, pues esto es un beso y yo no me quiero besar nunca más. Y de hecho, tal vez empecé a irme volver a viajarme de este chico. Sí, quedó trauma, no sé, quedó trauma, no sé, es un trauma muy duro. Y de este chico, evidentemente, no quisiera saber nada más, digo, ahí te quedas tú con tu boca y tu aliento. ¡Qué mala! Bueno, oye, que no digo nombres, ¿verdad? Y, pero, y... Gloria, a ver, cuando... Yo, bueno, pues en México se acostumbra que tienes que estar con quien tus padres te dicen y hacen un ritual azteca frente a las pirámides. No. No, mentira. Vamos se flipando. No, no, fue en un autobús, veníamos de una gira, de una gira de un programa de televisión que hacía cuando tenía 12 años y el chico que era presentador del programa conmigo era mi noviecito y pues fue mi primer beso. Pero cuando me metió la lengua me asusté mucho porque no sabía que se metía la lengua en los besos. Yo pensé que era como en las pelis. Y no, no, es más asqueoso. Pero bueno, luego me gustan, pero supiste, supiste mover la tuya la vida. No, 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 yo no moví la mía. No sabía ni qué estaba pasando. Pues así fue. Muy bueno. Nosotras ya os hemos contado cómo fue nuestro primer beso, así que ahora vosotros tenéis que estar atentos a las redes sociales para ver dónde será la quedada de besos el día 14 de febrero. Y también aprendanse la coreografía que vamos a colgar con el flash mod, los pasos, para que nos hagan muy bien ese día. Porque tienen que quedar bien con su parejita. No podéis fallar, ¿eh? ¡Os esperamos!